Antes de empezar a jugar, quiero invitarlos a una página llamada G2A. En esta página podrán encontrar juegos increíblemente baratos, así que les voy a dejar el link de G2A en la descripción del video. Y si usan el código de descuento Windy, recibirán descuento adicional. Hola amores, ¿cómo están? Ohio, yo soy Windy, espero que estén súper bien. Y bienvenidos a este video de Pregúntale a Windy. Todos los domingos voy a estar publicando este video, así que me pueden hacer sus preguntas en Twitter con el hashtag WindyResponde o en los comentarios de este video. ¡Empecemos! Miguel Ángel dice, ¿en qué parte de Panamá vives? Vivo en la ciudad de Panamá, pero no puedo especificarte porque no quiero que se venga a aparecer gente en mi casa. Deadlock dice, hola Windy, me mandarías un beso, saludos desde Jalisco, México. Besos desde... besos Deadlock, gracias por ver mis videos. Fernando Ortega dice, ¿cuál es tu youtuber favorito? Saludos desde El Salvador. Bueno, tengo dos youtubers que me gusta ver mucho. Una es Marcia, la novia de PewDiePie y la otra es SniperWolf. Las dos para mí son modelos a seguir y me encanta ver sus videos y vlogs. Douglas López F. dice, Windy, ¿cuáles son tus planes para el 2017? ¿Tendrás nuevos segmentos en tu canal? Saludos desde Colombia. Mira Douglas, que no lo había pensado, pero la verdad es que ya casi estamos en el 2017 y es algo que tengo que pensar. Debo ir a organizarme, poner horarios, poner segmentos muy fijos. Así que probablemente arme algo y les pida opinión a ustedes a ver si les gustaría. Pero mil gracias por tu sugerencia. Es una muy válida y es algo que definitivamente debo implementar para mi canal. Andrés Gamer918 dice, ¿qué harías si secuestraran a tus mascotas? ¿Jugarías Minecraft? Saludos desde Colombia. Ya he jugado Minecraft, tengo gameplays de Minecraft en mi canal. Y si secuestrarían a mis mascotas, pues haría todo lo posible para recuperarlas. Porque ellas son como dos hijas para mí, las amo demasiado, traen alegría a mi vida todos los días. Así que así haría todo lo posible para recuperarlas. Alejandro Gómez dice, ¿te arrepientes de los videos que hacías cuando recién comenzaste en YouTube? Saludame. Bueno, hay algunos videos que he visto del pasado que digo, oh my god, no puedo creer que hice eso. Oh my god, no puedo creerlo. Oh Dios, me avergonza como hablo. Pero es normal, creo que a todos los youtubers les pasa que cuando ven sus videos viejos se sienten avergonzados. Pero definitivamente no me arrepiento. Luis Azalazar dice, Windy, si pudieras viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro? ¿Y por qué? ¿Podrías mandarme un saludo en tu video? Saludos, Luis Azalazar. Besitos, gracias por ver mis videos y ser parte de Windy Nation. Y si tuviera esa opción, definitivamente viajaría al pasado para cambiar muchas cosas y apresurarme en otras. Hablaría conmigo del pasado, desde antes de que fuera gordita. La motivaría, le diría que ella puede lograr todo lo que quiere. Que no se deprima, que sea lo más positiva posible. Le alentaría que empezara con su carrera de YouTube desde lo más temprano posible. Y así cambiaría muchas cosas. No quisiera ir al futuro porque la verdad es que el futuro depende de mi yo ahorita mismo. ¿Y de qué me sirve ir al futuro si yo misma soy la que lo voy a construir? Así que si yo tengo en mente un futuro que quiero, muy probablemente eso sea lo que vaya a suceder en mi futuro. Solo si yo me esfuerzo. Y para ustedes estoy segura que funcionará igual, amores. Así que ya saben, si quiero un buen futuro, un futuro brillante, un futuro majestuoso, esfuércense por conseguirlo. Marco dice, ¿me mandarías una foto XXX? Saludos desde México. Uy, ustedes no tienen idea de la cantidad de personas que me escriben a mis redes sociales o a mi correo. Pidiéndome una foto XXX o pidiéndome un pack. Y aquí tengo la respuesta. Yo tengo un pack. Les voy a dejar mi pack en la descripción del video. Asegúrense de apretar ese link. Vayan al pack y denle follow. Es un pack que mientras más follows, más lo alimentaré. Ya saben, el pack depende de ustedes. Josué Manuel dice, Windy, ¿por qué muestras tu cuerpo? Estás buena, saludame. José Manuel, ¿qué pasa? Ya hice un video con este tema. Y el video de hecho se llama, ¿por qué muestro mi cuerpo? Te los voy a dejar en las tarjetas de este video. No sé si están acá o acá. Te invito a que lo veas. Ahí te digo, ¿por qué muestro mi cuerpo? Si ustedes no lo han visto, vayan a verlo después de que terminan de ver este video. Rey Josué dice, ¿qué prefiere, Silent Hill o Resident Evil? Saludos desde Costa Rica. Uf, esa pregunta está bastante difícil. Yo diría que Silent Hill me asusta mucho más que Resident Evil. Sin embargo, también disfruto Resident Evil. Si tuviera que elegir uno de los dos, la verdad es que Silent Hill, de todos los que he jugado, el uno ha sido el más majestuoso. Y después de eso, no los pasé completamente, pero jugué otras secuelas. Y la verdad es que no estaban tan buenas como en la primera. Sin embargo, Resident Evil, yo no pasé el primero, pero sí vi gameplay, sí sé cómo es. Yo pasé el 5 y el 6 y la verdad yo me enamoré del 5 completamente. El 6 no me gustó tanto. Sé que algunas personas dicen que el 4 es el mejor. Pienso que Resident Evil en general tiene mejores juegos, pero el Silent Hill número 1 y la trama en general es como una obra maestra. Entonces, si tuviera que elegir como las sagas completas, elijo Resident Evil. Pero si tuviera que elegir uno mejor de todos, diría que Silent Hill. El primer Silent Hill. Jonathan dice, ¿Cuál fue tu primer novio y a qué edad? Saludos desde México. Mi primer novio, si mal no recuerdo, fue como a los 12 años. Me acuerdo que era el mejor amigo de mi primito. Y recuerdo que nos dimos hasta un piquito y todo. Pero yo solo duré una semana con él, porque él se me declaró, fuimos novios. Fue un muy buen noviecito. Me compraba peluches, me llevaba chocolates. Era súper caballero, súper tiendo conmigo. Pero yo me cansé. Y en una semana lo dejé. ¿Adivinen cómo lo dejé? Estaba en la barriada de mi primo. Y siempre todos los niños íbamos y pasábamos la tarde jugando o lo que sea. Entonces mi noviecito estaba jugando a fútbol con otros amiguitos y mi primo. Y yo, en medio de que él estaba jugando a fútbol, le grite. Oye, ya no quiero ser tu novia, terminemos. Y así terminemos. Y ahora que me pongo a pensar, en verdad, qué niña tan cruel fui. Sofía dice. Hola, saludos Sofía. Gracias por estar aquí y ver mis videos. Eric Daniel dice. ¿Subirías gameplays del modo zombies de Black Ops 3? Ya lo he subido. Tengo varios gameplays del modo zombie de Black Ops 3. Pero bueno, ahora que lo dices me dieron ganas de volver a jugarlo. Así que puede que lo suba nuevamente. Fernan dice. Windy, ¿qué piensas de los haters que hay en tu canal? ¿Y cómo te defiendes? Mándame saludos. Saludos. Besitos, Fernan. Gracias por ver mis videos. Ya he dicho en miles y miles de videos qué pienso sobre los haters. Pienso que son personas infelices con su vida. Reprimidas. Personas estresadas porque no están felices. Ya sea con su trabajo, con lo que estudian. Y tienen tanta rabia interior que tienen que venir a mi canal o a otras personas. Y a tirar energía tóxica. Yo pienso que esas personas de verdad deberían hacer un cambio para ser más positivas. Y si a uno les gusta no tienen por qué atacarlo. Simplemente ignórenlo y ya. Y lo que yo tengo que hacer es ignorarlos. Así que así mismo les digo. Si alguien llega a uno de ustedes con energía negativa, ignórenlos. Santiago de lo dice. Windy, te lo he dicho muchas veces. Eres mi ejemplo de vida. Pero para ti, ¿quién es tu ejemplo de vida? Te quiero mucho. Bueno, he tenido muchas personas o personajes que admiro. Ahorita mismo se me viene a la mente Beethoven. Sí, el compositor de música clásica. ¿Y por qué Beethoven? Porque Beethoven era un gran músico y según lo que sé de él, lo mandaron a la guerra. Quedó sordo por disparar cañones. Y luego volvió y siguió componiendo música a pesar de estar sordo. ¿Ya adivinen qué? Hay una pieza que se llama La Novena Sinfonía. Que la declararon Patrimonio de la Humanidad. O sea, es una de las piezas clásicas más valiosas de la humanidad. ¿Ya adivinen qué? Porque Beethoven la compuso estando sordo. Si alguien puede componer música estando sordo, entonces yo puedo hacer todo lo que yo me proponga. Y así tengo muchos otros ejemplos, pero ahorita mismo a la mente se me viene él. Si ustedes quieren hacer algo, realmente háganlo. Todo lo que digan, ay, pero no puedo, pero no tengo tiempo, pero, pero, pero no. Eso es excusas. Si ustedes de verdad quieren hacer algo y lo sean realmente, ustedes se van a esforzar lo más posible para hacerlo. Así como Beethoven. Imagínense, alguien que era músico quedó sordo. Muchas personas, si eso les pasara y fueran músicos, perderían toda su motivación y se rendirían. Pero él a pesar de todo eso, siguió componiendo y hizo una de las piezas más valiosas para toda la humanidad. Y eso es una prueba de que la motivación, la disciplina, el esfuerzo, pueden conseguir todo lo que tú te propongas. No importa qué. Teres Perskastegui dice, ¿Algún youtuber te ha gustado físicamente? Te amo, Windy. Saludos desde México. Saludos. ¿Y qué youtubers me han gustado físicamente? Bueno, hay varios youtubers que me parecen bastante guapos y aquí se los voy a decir. Uno que se llama Vi Virus, que juega Clash of Clans, Clash Royale. Hay otro que se llama Aniquilo, que también me parece guapo. Markiplier, oh my god, él está guapísimo. Hay uno que tiene un canal que se llama EverythingApplePro. Ese también está muy guapo. ¿Quién más? Sí. Estos son todos los youtubers guapos que se me vienen a la mente en este momento. Bueno, amores, estas fueron mis respuestas a sus preguntas. Si no contesté su pregunta, por favor, me lo van a poner en los comentarios de este video. En los comentarios de este video o en Twitter usando el hashtag WindyResponde. Ya saben, amores, si no me siguen en Twitter, síganme en Twitter para que se enteren de todos mis aseos. Vean todos mis packs y me den seguimiento a todas las noticias nuevas que pongo. Si les gustó este video, por favor, denle like. También compartanlo y recuerden suscribirse para que formen parte de Windy Nation, la nación de las bestias positivas. Yo soy Windy y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Matené.